Hola que tal mi gente bella de este hermoso canal, el Barón Beta Hoy le traemos un video más, así acerca de lo que es la reproducción de los peces El criadero del Barón Beta, estamos activos mi gente, se encendieron las cosas Llegó el verano, llegó el calor, ya vamos a reproducir beta Estamos vendiendo muchos betas y estamos enlazando, enterrando, dando limpieza Así que vamos allá, vamos a enseñarle mi gente Hola gente bella de este hermoso canal, el Barón Beta Sean todos bienvenidos a un video más de nuestro canal Y estamos aquí mi gente, y estamos cosechando Vamos a enterrar todos estos betas que tenemos aquí Todos los machos, las hembras te saben el proceso, la faltamos, la ponemos a un lado Y todos los machos nosotros lo enterramos, miren Mi gente, esta camada está preciosa, está bella, está grande Y tiene muchos betas Esta es de la línea de los osos feroces Ustedes verán el tamaño que tienen esos betas ya Estamos un poco ingripados, pero estamos para adelante Miren Y esos betas ya están grandes Ustedes ven Nosotros lo vamos a enterrar Llegó el turno de ellos De nosotros enterrar estos betas Así que vamos allá Y llegamos a esta parte donde están Los famosos perros negros Ustedes ven Aquí están los famosos perros negros Hay unos cuantos gupisitos que han nacido ahí Lo vamos a retirar Los gupisitos los vamos a poner aparte Y vamos a retirar los perros negros Aquí hay muchos pequeños Pero también hay muchos grandes ya Hay muchos grandes Que lo vamos a retirar Que lo vamos a retirar hoy Lo vamos a acotejar Vamos a poner en puesto Así que ya ustedes saben mi gente Los famosos perros negros Ame tirarle Un colado y salsa Para que ustedes vean La magnitud de lo que les estoy hablando De lo que les estoy hablando Ustedes ven Aquí hay muchos pequeños Pero también ya hay muchos grandes Muchos de ellos que están grandes ya Se ven Lo vamos a retirar todo Lo pequeño Lo vamos a dejar aquí Y los grandes Ya saben que vamos a hacer con él Los gupisitos Lo vamos a retirar también Y lo vamos a colocar en un lugar Así que vamos allá Y llegamos aquí a la parte Donde ya están todos desmachados Miren Son todos verdes Miren Esos son De la línea de los osos feroces Todos Son verdes Esos peces Mira Muy bellos Vamos a hacer Que lo vamos a entarrar aquí Todos Lo más grandecito Lo vamos a echar Todos en estos envases Para que Parejen la cola Y ya Estarán disponibles ya Ustedes saben mi gente Todo aquel que quiera De esos vetas Vamos a tener que avisarme Vamos a tener disponible Ustedes ven que tienen Toda la cola arripiada Estaban Picándose ahí Mientras estaban Mientras estaban Todos juntos Ya lo vamos a separar Llegó El tamaño Ustedes ven El tamaño Pueden apreciar Ya la postura de esos peces Miren Esos peces ya Están grandes Dios bendiga Miren Ya son peces formados Todos Ya ustedes saben Mi gente Les voy a mostrar Todos los peces Que tenemos disponibles Tenemos muchos Peces disponibles Muchos Tenemos beta de lujo Disponible Todo aquel que Gusta y desee Beta de lujo Tenemos disponible Vamos a terminar De envasarlo Y luego Les vamos a enseñar Los otros beta Que tenemos disponibles Vamos gente Tenemos Estos peces de lujo Disponible Miren que belleza De peces Miren Tenemos Esos Bellos ejemplares De lujo Disponible Miren La condición Y lo bello Que están Esos peces ¿Entendrán? Bellos Hermosos Están Esos peces Miren Tenemos Estos colores Exóticos ¿Entendrán? ¿Entendrán? Tenemos Esos peces Tenemos Muchas Peces Disponibles No cabe No cabe duda Miren Lo bello Que están Esos peces ¿Entendrán? Entonces Ya ustedes saben Tenemos Esa cantidad De peces Disponibles Para La venta Así que Hagan su pedido Vamos a enseñarles Donde están los otros Vestica Super Rey Vamos a A Entarrar Eso Vestica Eso El papá De esos Vestos Super Rey El macho Era Era Bicola Y la hembra Era una hembra Normal Pero el macho Era un macho Bicola Ya ustedes saben Ahí hay unos cuantos Salieron así Bicolita Ustedes ven Y La mayoría Salieron con la cola Normal Salieron a la mamá Pero Ellos dan bicola Porque tienen el gen De bicola En la sangre Así que ya ustedes saben El que compra un pez De eso Sabe que va a tener La posibilidad De que le salga Bicola Mirenlo ahí Mi gente Una buena cantidad De beta Ya hemos enterrado Unos cuantos Ah mire Es un bicolita Mirenlo ahí Ese grande Es un bicola Se los voy a enseñar Eso Para que lo aprecie mejor Mirenlo ahí Bicola Super Rey Mirenlo ahí Bicola Ya ustedes saben Mi gente Bueno Vamos a A sacarte Esto betica Y le vamos a mostrar Donde lo vamos a enterrar Y lo demás Que hemos enterrado Así que ya ustedes saben Vamos allá Aquí estamos Mira Este cajón Está bendecido Miren el tamaño Ni más cuadrúpedo Tienen esos betas Ya esto Yo lo voy a tomar Para padrote Ya miren Miren lo legendario Que están Los grandes Eso lo voy a tomar Para padrote Eso 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 grande Así que están Bien criados Miren Ustedes ven Eso lo vamos a tomar Para padrote Y para lo que le interesen Así grande También miren Ustedes ven Están bastante grandes Y hembra Bastante grande También tenemos Tenemos todo disponible Vendemos todo Nosotros vendemos todo Vendemos hembra Vendemos macho Vendemos Todo Lo que ustedes Seen Ustedes ven Así que Ya ustedes Están Este cajón Está pequeñito Pero miren Me ha sorprendido Muchos betas Muchos Lo que vamos a hacer Es que vamos a sacar Lo más chiquito Lo vamos a echar En este envase Y lo más grandecito Lo vamos a enterrar Y la hembra grande La vamos a echar En otro lado Así que vamos allá Miren Ustedes ven Estamos full de betas Estamos full de betas Estamos full de betas Comiencen a hacer Su pedido Miren aquí Estamos full de betas Estamos full de betas Tenemos betas Tenemos mucho betas Así que ya ustedes saben Están abriendo Ahí están Ya ustedes saben Mi gente Miren Eso es ya De lo que tenemos envasado Miren la apertura De sus betas Miren el colorido De esos Legendarios Perro negro ¿Te está viendo? Así Son Ellos Ya ustedes saben Hoy enterramos Más De 150 betas Toda esa área Aquí Vamos a mostrar Aquí tenemos Bicol en la casa Mi gente Disponible ¿Me ven? Todo el que Desea betas Solamente Tiene que tirar Tenemos Muy buenas ofertas Tenemos Precios Muy asequibles Ustedes ven Todos los betas Que nosotros Enterramos Hoy Están disponibles Miren De ese cartón Para acá Son todos Los verdes ¿Me fijan? Todos son verdes Ni uno Salió azul En esa camada Y ninguna De las hembras Salieron azul En esa camada Esto es algo Increíble Todo Todos salieron Verdes Miren Y de aquí Para allá Todo eso Son perro negro Hasta aquí Hasta esta área Aquí Todo eso Son perro negro Están disponibles Están disponibles Estas betas Al por mayor Al detalle Como ustedes Lo quieran Ya ustedes Saben Mi gente Tenemos Muchos betas Disponibles Muchos Hay muchos Grandes Hay muchos Pequeños Así que Como ustedes Lo quieran Así que Ya ustedes Saben Beta de lujo Beta de pelea Al por mayor Y al detalle Así que Ya ustedes Saben Bueno mi gente Hasta aquí Llegó el video De hoy Espero que Les haya gustado El video No olvides Suscribirse Al canal Activar la campanita De notificación Para seguir Creciendo cada día Más en youtube Así que Vamos allá